Y ahora vénganse para acá. ¡Vámonos! Tenemos cosas de ellos y ellas que tenemos unos invitadas. ¡Sasazo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está toda la banda, chavales! Hay que escucharlo, pero ¿qué creen? Lo que hay que también escuchar es la canción de Maxi y Agus. Te olvidaré eso. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, felices nosotros de tenerlos acá. Vamos a platicar ahorita de esto sencillo, te olvidaré. Pero antes queremos jugar con ustedes un poquito esta dinámica de cosas de ellas y ellos. ¿Por qué a poco no todos hemos escuchado que un clavo saca otro clavo? Y lo hemos aplicado. Lo hemos aplicado, pero la primera pregunta para ustedes es, ¿creen que eso es correcto? ¿Que un clavo saca otro clavo? Ajá. ¿Se dice así en Argentina también? Sí, sí, sí. Por ahí, por un momento puede ser que sí, pero después a la larga hay que darle un poco de tiempo. No, a la larga eso debe de ser ya feo. Eso no termina de curarse. No termina de curarse. Aquí en México dicen que a la larga te acostumbras. Sí. Entonces, ¿quién sabe? Sí, puede ser cada uno. ¿Qué tan buenos son para los albores mexicanos o no son buenos? ¿Para qué? ¿Para qué? Los albores mexicanos. ¿Qué son los albores mexicanos? ¿No saben qué son los albores? Ajá. Ah, nosotros, bueno, el argentino tiene bastante doble sentido. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A ver, hay intención así como diferente porque aquí son bien peladotes todos. No tenemos como dichos así de doble sentido, pero somos bastante de jugar con eso. Hablar en general doble sentido. Pelados, pelados. La más conocida acá, por ejemplo, la más conocida. La más conocida a la larga te acostumbra. A la larga. Ahorita no se ve los albores que nos albureó. Claro, claro. Vamos a jugar. Venga. La primera pregunta es así. Después de una decepción amorosa, la mejor cura es... Les voy a dar tres opciones. Opción A, el tiempo. Opción B, un amor pasajero. Un clavo saca otro clavo. Opción C, irte, chisparte para la playa. Todas las anteriores. O todas las anteriores. Yo creo que un amor pasajero... Yo B y después A. Yo lo veo. O sea, tú dices que primero un amor pasajero y luego el tiempo. Opa, despeja la mente y después hay que darle un poco el tiempo. Sí, sí, sí. Yo creo que la playa está buena, pero... Pero tenés que ir con amigos, tipo algún plan en la playa. O que volvés a sentirla en la playa. No lo vas a disfrutar. Oye, pero yo tengo una pregunta. A ese amor pasajero le dirías, oye, acabo de terminar una relación y no sé qué quiero, pero pues vamos a darle. Sí, sí, sí. O bendirías. No, 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 eso. Bien claras las cosas. Eso, porque luego hay muchos hombres que a veces les bajamos la luna y las estrellas y a la primera hora las lastimas. Esa no va, hermano. No. Esa no va. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Estas son frases, me parece, te olvidaré. Sí, son frases de la canción. Exactamente. Todo tiene que ver con su sencillo. Te olvidaré de cuál vamos a hablar ahorita más. Pero les quiero preguntar ahora, ¿qué es lo peor? Ustedes también en casa jueguen con nosotros. ¿Qué es lo peor que se puede hacer después de una decepción amorosa? A. Estoquear a alguien. Estar ahí pendiente de sus redes sociales, de todo. B. Emborracharse. O C. Andar poniendo indirectas en redes sociales. Esas son de flojeo. No, 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 no. Yo creo que todas son malas. Todas son malas. O sea, pero a ver, echas unos drinks con tus amigos, eso es como muy normal. Y como estás con el corazón roto, se te sube más rápido. Y le llaman todo el teléfono. La peor de todas. Ponen indirectas. Ponen indirectas en... Me parece que la peor de todas es toquear. Porque si sigues toqueando, no lo supera. No, y te sigues toqueando el corazón. Ponen indirectas, qué pena. Pero a ver, la neta, ¿nunca lo han hecho? No. A gusto. Ah, bueno, yo sí. Cuando era más chico y estaba mal, la veo. Ponía indirectas. ¿De verdad? Sí. Y luego no las lee ellas, las lee todo el mundo menos ella. Sí, exacto. Oye, pero ¿qué pusiste? ¿Qué escribiste? No me acuerdo. Era muy chico, me acuerdo. Pero ponía canciones. Ponía canciones. Ponía canciones. Olvídate. No me acuerdo qué canciones. O sea, pondría una frase de te olvidaré y ponele hoy en día. No, pero te olvidaré. O sea, no sé si pondría. Bueno, puede ser. Sí, claro. Si está optimista, sí. No sabes lo que te perdiste. Igual eso está bueno. Yo en ese caso sí pondría una frase así en la red. Y que se ponga el saco a quien le quede. Claro. No, así como dicen. Pero yo me refería a poner frases tipo, no sé, no puedo extrañar. Esas cosas no van. Sí, el olor de tu pelo sigue en mi almohada. No, no. Pero una frase de te olvidaré, por ejemplo, sí podría ser. Porque es un poco más optimista aparte. Ahora, les quiero preguntar, ¿son sensibles? O sea, ¿sí son dos chavos sensibles o no tanto? Sí, sí, sí. ¿Alta una decepción amorosa han llorado? Sí, yo creo que todos somos bastante sensibles. Algunos la disfrazan un poco más que otros. Pero creo que todos tenemos ese lado. ¿Tienen pareja ahorita? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿En la UCI? ¿En dónde está? ¿En Argentina? En Argentina, sí, sí, sí. Ella es cordobesa, igual que yo, soy del interior de Argentina. Oye, ¿qué quiere decir tu tatuaje? Me dio curiosidad. Mi tatuaje... ¿Entiendo que te gustan las vacas? No, no. Es M-M-C-M, Mother Mary Comes to Me. ¿Mother? Mother Mary Comes to Me. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. El Little Beat de los Beatles. Ah, buenazo, hermano. Guau. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y quería ponerlo de alguna manera diferente, ¿no? Una frase así como... Es súper distinto, me encantó. No lo enseñes porque se lo van a tatuar. Ya van a hacer una frase. Oye, ahorita... Hay que compartir. Ahorita que estaban diciendo de dedicar frases de... Te olvidaré, yo tengo aquí tres frases para ver cuál dedicarían a su ex. A su ex. Ahí les va la primera. A, no sabes de lo que te perdiste, yo vivo gozando y tú tan triste. Opción B, y ahora me va mejor así, soltero, buscando amores, pero pasajeros. Opción C, yo no soy como tú, que te besabas a escondidas, me muevo como una palmera con la brisa. ¿Cuál va para la ex? Todas las anteriores, Roberto. Yo la A. Yo la B. La A. Pero te voy a decir una cosa, la B suena como si estuvieras dolido todavía. Sí. ¿Cuál? La B. ¿Cuál es la B? A ver. Y ahora me va mejor así, soltero, buscando amores, para pasajeros. No, no sé, ¿eh? ¿No? Porque puede ser que la verdad la esté pasando bien ahora, así... Pero igual no se lo dices. Claro. Porque si se lo dices es porque te interesa. Exactamente. ¿No? Comparto yo. ¿Puede ser? A ver la A. ¿Puede ser que te estoy considerando? ¿No sabes de lo que te perdiste? Yo vivo gustando y tú tan triste. Pues también. Son similares. Son similares. Oye, pero platíquenos ya de Te Olvidaré, que además lo hacen en colaboración con Pedro Capó. Así es. Platíquenos de este tema. No, no, bueno, increíble la respuesta que estamos teniendo con la gente, con la canción. Salió hace un mes y medio, dos, y está funcionando súper bien. Muy felice de tenerlo a Pedro también, un artista que admiramos muchísimo desde hace mucho tiempo y poder tenerlo en una canción con nosotros es algo increíble. Y aparte las colaboraciones últimamente es lo más hot, ¿no? Sí. Hacer colaboraciones, no nada más que sean las cosas para uno mismo. ¿Con quién les gustaría colaborar? ¿A quién admiran tanto? ¿Qué sueño tienen? ¿O a quién buscarían próximamente para colaborar? Bueno, la verdad que tenemos muchísimos artistas que nos gustan y primero que estamos sorprendidos de que en nuestro primer disco ya contar con las colaboraciones que tenemos, desde Pedro, Leslie Grace, Faye de Abraham Mateo, de Vicio. Tenemos muchas colaboraciones. Sí, hay muchas colaboraciones. Los chicos de Rombay también están. Wow. Tenemos muchas colaboraciones que jamás nos hubiésemos imaginado tener en un primer disco y primero estamos agradecidos por eso. Claro, qué lindo. Por contar con ellos y también, no sé, yo creo que las canciones van abriéndote esa puerta. Claro. Es decir, esta canción me gustaría hacer con, no sé, Rake, por ejemplo. O esta canción me gustaría hacerla con J Balvin o con Piso 21. Tenemos muchas artistas que nos gustan mucho realmente, pero creo que cada canción va marcándote también con quién, con quién que hayas mejor. ¿Y será que estos monstruos de personas que ya llevan muchísimos hasta Emmys y demás, ¿sí les late colaborar con talentos nuevos? ¿Ustedes ven o sienten que hay resistencia o sí es un mundo más fácil el llegar a ellos? No, sí, yo creo que, como decía Maxi, recién lo más importante son las canciones. Por ahí hay un artista de primera línea como J Balvin, obviamente que él también pretende colaborar, siempre uno mira un poco más arriba. Pero por ahí hay una canción que lo mueve y que se identifique y que dice, escucha, quiero hacer esa canción, no importa con quién sea. Pero también ustedes son como que el futuro de la música, ¿sabes? Obvio, con Pedro, Pedro está en su mejor momento con Calma, un hit mundial que... Ha venido acá presentando, sí, no más. ¿Y los vamos a poder escuchar pronto en algún show una cosa así o no? Sí, seguramente, ojalá que... Dios quiera que en México vengamos pronto. Ahora estamos, bueno, acabamos de lanzar hoy justamente la promoción de nuestro show en Buenos Aires, que vamos a hacer en el Teatro Ópera, un teatro... Ah, bueno, sí, sí, emblemático allá y estamos felices porque es una de las primeras fechas que vamos a tener en Buenos Aires y esa va a ser muy especial. Y ojalá que... Ojalá que pronto vengamos. Ojalá que nos invitan, ¿eh? Sí, todos invitados. Todos, por supuesto. ¡Padrísimo! ¡Qué gusto! ¡Nunca nos vamos a olvidar! Muchas gracias. Regreses pronto. Muchas gracias. Gracias por descargarte, familiares. ¡Continuamos, familia! ¡Sale el sol! ¡Sale el sol! Lunes a viernes 9 a.m. ¡Participa en Imagen Televisión!